Cientos de personas fueron captadas este fin de semana en el Aeropuerto Internacional de Cancún esperando sus vuelos. No solo en las terminales marítimas de Cozumel y Playa del Carmen presentan aglomeración de gente en la espera de viajar. El Aeropuerto Internacional de Cancún lució abarrotado de turistas este fin de semana, pese al alza de contagios de COVID-19 en el país y en Quintana Roo con aumento significativo de casos. En imágenes difundidas en redes sociales, se observa a cientos de personas en una de las terminales esperando sus vuelos sin respetar la sana distancia debido a que era casi imposible ante el gran número de viajeros. Se desconoce por qué las aerolíneas propiciaron esta concentración de usuarios y el desorden en las salas de espera. Este problema de aglomeraciones por espera en las terminales es similar al que se presenta en los muelles para los barcos de la Ruta Federal Cozumel-Playa del Carmen. Cabe mencionar que el sábado pasado Quintana Roo registró un récord de cifras de nuevos contagios de COVID-19 al reportarse 549 nuevos casos positivos.